Hola a todos, es un gusto enorme para mí estar con todos ustedes, para hablar de un tema súper interesante que yo creo que a todos nos ha gustado en algún momento. Yo soy, o yo durante mi carrera profesional, o cuando estaba estudiando más bien, yo quería ser virólogo, cosa que no fui, ¿no? Pero, así como quise ser astronauta y tampoco lo fui. Pero, los virus son increíbles, ¿no? Es la máquina perfecta, son tan fascinantes todo lo que pueden hacer y todo lo que no pueden hacer, que en estos dos días vamos a hablar prácticamente de lo más específico que los virus pueden tener y cómo los vamos a poder diagnosticar, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo han ido evolucionando la manera de detectarlos y que ahora prácticamente solamente lo podemos hacer por una sola manera, ¿no? De manera directa y eso lo vamos a hacer con biología molecular. Posiblemente, ahorita ustedes no puedan tener la capacidad de hacer la detección en su laboratorio, pero sí puedan tener la posibilidad de poder preguntar y también de poder cuestionar un resultado. Esa parte es bien importante. Los virus se pueden expresar de miles de formas, ¿no? Las podemos encontrar a nivel cérico, pero a nivel cérico depende de una cosa, depende de nosotros mismos. Si la respuesta del huésped no es alta, es como si no hubiera nada, ¿no? Entonces, la manera de identificarlos va a ser la mejor manera para poder entenderlos y poder dar un resultado adecuado, que al final todos los que estamos aquí generamos información, ¿no? El laboratorio es un generador de información para resolver algo. Bueno o malo, pero se va a resolver con lo que nosotros digamos. ¿Y quién soy? Ricardo les mencionó un poco de lo que yo he hecho. Y básicamente, bueno, yo soy QBP. Fui a Biológicas. Estudié poco ahí. Después salí de Biológicas en el 2006 y me integré al laboratorio Ortín. El laboratorio Ortín, no sé si lo conozcan, es un laboratorio de referencia, más o menos grande. Y ahí yo me pude desarrollar profesionalmente en el área clínica al principio, como todos nosotros en algún momento. Desde lavar el laboratorio, lavar los trastes, hacer todo. Hasta tener la gerencia de Biología Molecular. Eso me permitió desarrollar el laboratorio de la nada y implementar un laboratorio completo de Biología Molecular. Y que ahora es actualmente el primer piso de todo Ortín, el laboratorio, ¿no? En este momento. Entonces, ahí la parte importante es que se empezó a desarrollar Biología Molecular. Y cosa que ustedes pueden hacer también. Aquí no le tengan miedo a experimentar nuevas formas de hacerlo. La Biología Molecular no es que les van a preguntar concentraciones de enzimas, ¿no? Sino lo que viene después es la parte importante, que es el resultado. Y con este tipo de cursos ustedes van a poder entender esos resultados. Y esa es la parte clave de todo químico. Entender los resultados. Dirían por ahí de mala manera que cualquier persona puede aprender a apretar botones. Todos lo podemos hacer. Y créanme, tengo ejemplos que a las señoras de Afanadoras las enseñaron a apretar botones. Se volvieron buenas haciéndolo. Pero lo que viene después es lo más importante. Dentro del mismo Ortín pude hacer una estancia dentro del CDC en Atlanta. En la parte de Tamizio Natal. Porque me tocaban hacer las pruebas de espectrometría de masas. Para Tamizio Natal, para identificar aminoácidos. ¿No? Para los problemas para los pequeños. Después pude fundar un pequeño laboratorio. Y bueno, ese actualmente existe. Después me... Que es una empresa alemana de biotecnología. Involucrada especialmente a la biología molecular. Me invito a colaborar con ellos en la parte de mercadotecnia. Y la parte de producto. Y ahora en Thermo Fisher. También que es una empresa transnacional para eso. Y después que esta es la diapositiva que más trabajo haciendo me cuesta hacer. Porque no me gusta hablar de mí. Si no, mejor platicarles lo más interesante para lo que todos ustedes vinieron. Pero yo ya me presenté. Yo ya hice mi cebollazo. Ahora, como somos poquitos. Eso es muy bueno. Pues rápidamente preséntense cada uno de ustedes. Porque nos vamos a ver hoy y mañana. Y eso siempre es bueno. Porque también se conocen entre ustedes. Y se hace una red mucho mejor. ¿Qué quiere empezar? Mica. Mi nombre es Isabel Anaya. Yo trabajo en el INSS. En el hospital de Venados. Me interesa porque en mi área empezamos a trabajar cargas virales. Ok. Tampoco sé como mucho. En este curso, se los voy a platicar un poquito más a detalle. Vamos a aprender cómo se interpreta una carga viral. ¿Por qué es negativa o no es negativa? Si es detectada o no detectada. ¿Qué rayos es? ¿No? Y cómo se puede identificar. O sea, desde la toma de muestra, puedo saber qué tipo de resultado voy a tener. ¿No? ¿Quién quiere seguir? ¿Químico? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es el motónico. Soy de Tupela. Es trabajo en el INSS. Bueno, me interesa mucho la área de biología molecular. Es que, bueno, mi campo de trabajo es de hematología y para nacional. Perfecto. Leucemias. Así es. Química. Buenas tardes. Mi nombre es Norma López Odea. Soy COFIDEL, realizada de la Universidad Autónoma de Puebla. Estoy trabajando en la Secretaría de Salud de León, Guanajuato. En Guanajuato hacemos detección de tuberculosis y lepra. Yo estoy en este curso por actualizarme en lo que es biología molecular. ¿Por qué no lo hacemos? Yo sí quiero decir alguna de estas técnicas que pueden servir en un futuro inmediato para poder apoyar a mis pacientes en detección más rápida del tuberculosis porque lo hacemos por vasodoscopía. Sí, por ejemplo, ahí está la prueba de ahora actualmente por biología molecular es GeneXpert, que es una prueba muy sencilla. Lo hizo la OMS junto con CFI. Y es un equipo de este tamaño en donde lo único que hace el paciente es escupir y todo el proceso se hace dentro del equipo. Y ya le da resistencia. Pero sí, platicamos más a detalle. Sí, por favor. Gracias. Química. Mi nombre es Minerio Giza. Yo trabajo en el INRE, en el laboratorio de enfermedades terribles y exantemáticas. Y me interesó mucho este curso porque yo estoy ordenando el proceso de aprendizaje y pues sí quiero saber más a fondo de no nada más apretarlo todo esto. Qué bueno. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy Isabel Castillo. Trabajo en... Bueno, no trabajo. Estoy haciendo la maestría en biotecnología. Es un trabajo. El maestría en biotecnología y pues me gusta mucho la biotecnología. Es increíble. Los biotecnólogos están de moda. Eso es bueno. Química. Bueno, pues yo me llamo Alex Ozué. Soy pasante de la licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México y pues actualmente estoy realizando mi tesis en expresión génica de quino reguladores en estratomisis helicólogos que es una bacteria productora de antibióticos y pues me interesa mucho la biotecnología y pues quisiera tomar un curso para tener más el currículum. Perfecto. Eso es bueno. Química. Buenas tardes. Soy química farmacéutica bióloga, egresada de la UNAM. Estoy en el hospital 20 de noviembre. ¿Me diste? A partir de noviembre ya quedé como jefa del servicio de microbiología. Mi microbiología comprende mi biología. Sé conceptos generales básicos. También he trabajado biotecnología, he hecho extracción, etcétera y demás. Pero no era mi abis, mi fuerte, ¿no? Yo estoy, la expertise que tengo es el bácter y ahorita cuando también ya estoy a la carga de vino, pues tengo un poco de un poco de acercate. Claro, qué bueno. Por eso estoy aquí. Muy bien. Química. Yo soy Efe Olivera Toledo. Trabajo en la facultad de Inexcelente. Estudio videos iniciales de la Torre, cuantos mecanismos de persistencia a nivel molecular. He hecho crecer reformificativo para evaluar la expresión de genes celulares alterados por la invención persistente. Pero quiero iniciar un proyecto con Zika y me interesa hacer detección de muestras biológicas. Por eso, el virus de cómo podemos detectar en buenos niveles, por lo tanto, con la necesidad de conocimiento. A lo mejor, ensayos que permitan evaluar a un virus a bajos niveles, que tienen bajos niveles. Como conocer cuestiones de análisis y cómo interpretar cuando están por debajo de los niveles. Es decir, detección, no sé, hay formas de mejorar precisamente la detección. Ok. Perfecto, qué bueno. Por ejemplo, ahí igual, más que los métodos, o más sin método, es ahora la parte comercial que tenemos disponible, que nos permite obtener pequeñas cantidades de muestra, poderlas hacer más grandes. Y a partir de ahí hasta la podemos cuantificar. Bueno, sí existen métodos comerciales para Zika, pero la mejor manera es que ustedes los puedan desarrollar de manera muy simple. Sí, realmente no, mi área de experiencia en la extracción y el simpacidad de mi vehículo se es mínima. Y no, de por favor, no, mi existencia está. Perfecto. Química, gracias. ¿Lo hace con Roche? Sí. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Virginia Santiago y yo trabajo en el Hospital de Nutrición, en el Departamento de Genética, pero trabajo más en el área de lo que es citogenética. Ok. Tengo conocimientos de un poco de biología molecular, pero pues me gustaría ver esa actualización. Buenísimo, qué bueno. Mi nombre es Francisco Icañalvarez, soy estudiante de la licenciatura de QPB en la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues no sé nada, vengo a aprender todo lo que se pueda. Buenísimo. Químico. Mi nombre es Jorge García Rodríguez, soy neomediatra. No sé qué hago con usted, pero no sé si él está siempre. Pero está perfecto. Estoy muy interesado en conocer la otra parte para ver qué tipo de pruebas y cómo es que se puede manejar este curso de los míos. y cómo es que cambia la mitad. Perfecto, qué bueno que vino. Hola, soy Abril Cotello, soy biólogo experimental, empresada de Ramos, Taparapa. He hecho algunas colaboraciones con el Hospital Infantil acerca de microRNAs asociadas a la diabetes y a las cardiopatías hipertróficas. Actualmente trabajo como jefa de laboratorio del área de biología molecular, en un laboratorio muy nuevo, muy joven, que se llama MDT. Ahí me dedico principalmente a hacer cargas virales de VIH y de Pati Ticea. Ahorita estamos empezando con virus de papeloma humano y pues vengo a refrescar conocimientos básicos. Esa parte, la última parte que mencionan, que es muy importante, refrescar conocimientos. No sé si alguna vez vieron la película de Quiero ser millonario, que es un chico de la India que es muy pobre. Entonces está participando en un concurso para generar dinero. Por cada pregunta buena que tiene, le dan dinero, le dan rupias. Las rupias pues no valen mucho, ¿no? Pero es una lana. Entonces va avanzando, pero él va avanzando porque tiene conocimientos previos. Por ejemplo, le preguntan, una de las preguntas, ¿cuál es la imagen del billete de 100 dólares? ¿Alguien sabe quién es? En teoría, ninguno de nosotros sabría, ¿no? Pero él sí lo sabía, no cayó en la trampa y les dijo, sí, es Benjamín Franklin. Entonces la historia nos lleva, o sea, está en el concurso, nos lleva hacia atrás. Y él sabe que es Benjamín Franklin porque alguna vez llevó a unos turistas gringos, los llevó al Taj Mahal. Al llevarlos, los estaciona el coche, el taxi, que era un Mercedes Benz. Van al Taj Mahal y cuando regresan, ¿qué creen que le había pasado al Mercedes? No tenía llantas, estaba completamente desvalijado. Entonces el chofer le echa la culpa al niño de que lo engañó para llevarlo ahí y por eso desvalijaron su coche. Entonces le pone una golpiza y la pareja le dice, de propina te doy 100 dólares porque no fue tu culpa. Entonces así se le quedó. Entonces para mí aprender es eso, es tener los conocimientos que ya tengo de atrás para generar nuevos. Si yo tengo, ahorita ustedes, cada uno de ustedes me da algo nuevo, yo voy a poder unir más de lo que ya tengo aquí y voy a generar información adicional para resolver cosas. Y para mí eso es aprender, es refrescarlo. Estos conceptos que yo se los voy a dar, prácticamente todos ya los vimos en alguna vez. Todos. Pero ahora lo vamos a enfocar de una manera más específica. Lo vamos a enfocar a los métodos, pero también a la infección. ¿Cuál es el proceso de todo el laboratorio clínico? ¿Cuál es el proceso? ¿Se acuerdan de la etapa analítica, analítica, la posanalítica, que ahora ya no se llama así, no? Es preexamen, posexamen y examen, algo así, no? Si estuviera Víctor, aquí me estaría jalando las orejas. ¿Cuál para ustedes, de todas esas etapas, es la más importante? Que eso involucra a los médicos también, en muchas ocasiones. Es que no se ponga ahí, no se atienda. ¿Cuál creen que sea? La preexamen. La preexamen, que es la preanalítica. La preanalítica sería cuando tomo la muestra. Les voy a platicar algo chusco, que ahora es, todavía para mí, pero aunque era grave. En las pruebas de influenza. ¿Recuerdan la pandemia? ¿No? ¿Cuándo fue la pandemia? ¿Quién se acuerda? En el 2009. ¿No? Nosotros éramos de los pocos laboratorios que hacían pruebas moleculares para detectarla. Entonces, me llegaban... ¿Qué tipo de muestra me tendría que haber llegado al laboratorio para detectar virus de la influenza? ¿Cómo? ¿Un hisopado? Ok. ¿Ese hisopado, dónde debería de venir guardado? En solución salina, en un medio Stuart, en un medio líquido, en un medio de mantenimiento. ¿En dónde? ¿Solución salina? Ok. ¿Alguien más? Dije medio Stuart. ¿Es correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Por qué? No, pues es para bacterias. Es para bacterias. ¿No? Si yo pongo el medio Stuart, pues es un medio... ¿Es química que usted que desperta? Mantiene la diabetes. Exacto. Es una bilgelatina con nutrientes que le voy a poner y la va a mantener. Es un baracterio estático. ¿No? Pero si yo pongo ahí a un virus, pues me lo voy a echar. No voy a obtenerlo. Solución salina puede ser que sí, pero no es totalmente correcto. En condiciones de emergencia la puedo usar. Pero el día de mañana vamos a ver por qué no lo debo de usar. ¿No? Entonces, toda esta parte importante es la que tenemos que tener cuidado. Porque si no tenemos esa muestra, que es única, ¿no? ¿Qué pasaría en una prueba de BPH? Si yo utilizo solución salina, ¿qué creen que les pase a esas células? Exacto. ¿Y la muestra en sí es estéril? No. Entonces, voy a tener biota normal. ¿Y qué van a necesitar esas bacterias para subsistir? Una fuente de nitrógeno, una fuente de carbono. ¿Y la fuente de carbono, de dónde la van a obtener? Díganmelo, gríteme. ¿Del medio de cultivo? Del medio de cultivo, pero ¿qué va a ser? ¿Ese fuente de carbono va a ser qué? Suena a azúcar, ¿no? Si está la glucosa que es grandota, pues de ahí van a agarrar. Pero si cuando se la acaben, van a tomar de los ácidos nucleicos. Ya sea de una bacteria, de otra bacteria o de un virus. Por lo tanto, cuando yo obtenga algo, no voy a obtener lo que quiero. Y eso pasa muy seguido también con las pruebas respiratorias. Las pruebas respiratorias son únicas. De hecho, todas las muestras son únicas. Pero las muestras respiratorias tienen algo adicional, que es el moco. Entonces, tengo que cuidar el tipo de muestra que yo quiero para el tipo de ensayo que también quiero. Mañana vamos a ver de por qué, a pesar de que yo puedo encontrar anticuerpos, para herpes, por ejemplo, no necesariamente la biología maleocular me lo va a dar positivo. Y vamos a entender por qué. Para que cuando ustedes reciban un resultado, puedan cuestionarlo o también, y la más importante, puedan defenderlo y darles a los médicos todas las herramientas que ellos necesitan para tomar una decisión del por qué. Porque estamos generando información. Y bueno, esto es básicamente lo que vamos a ver en estos dos días. Y vamos a ver básicamente un recuerdo de la biología molecular, de los conceptos básicos de biología molecular, ¿no? Y el por qué. Vamos a descansar un poco. Luego vamos a regresar. Vamos a ver a la historia, un poco de los virus, que es fascinante. La historia de los virus, yo creo que es de las más interesantes que hay, porque al irlos descubriendo, se van descubriendo mucho más cosas. Por ejemplo, son los perfectos vectores. Yo les puedo poner lo que quiera y puedo generar información de lo que sea. ¿No? Ahora, ¿por qué no se pueden detectar? Vamos a conocer sus estructuras y qué lo hace importante. ¿Por qué hay virus de DNA o virus de RNA? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué son importantes? Y después, el día de mañana, pues vamos a ver por qué son incapaces de infectarnos. ¿Cómo es la replicación viral en una infección? ¿Qué es lo que hacen cada uno de ellos? Y vamos a ver que son totalmente diferentes a una bacteria, por ejemplo. Vamos a ver las técnicas de detección viral. Las que se hacen en laboratorio, pero las que realmente nosotros tenemos disponibles. Que básicamente son dos, bueno, tres. Que básicamente es una serología, que depende de la respuesta del huésped. Puedo hacer también inmunofluorescencia, que también depende de la respuesta del huésped. Puedo hacer cibitometría de flujo, que también depende de la respuesta del huésped. Y puedo hacer biología molecular, que prácticamente yo detecto al antígeno. Con una pequeña cantidad de virus que estén disponibles, yo los puedo amplificar y mostrarlos. E inclusive los puedo diferenciar, que es lo que llamamos como genotipificación. ¿Qué es lo que hacen las pruebas de BPH actualmente? Genotipifican. Y vamos a empezar a hablar también un poco del lenguaje correcto para empezar a hablar de estos temas. Después vamos a hacer una parte práctica. Lamentablemente no podemos hacerlo con todos, pero vamos a hacerlo más demostrativo y que cada uno de ustedes pueda hacer algo de la parte de extracción. Lo vamos a hacer de manera manual, utilizando columnas de extracción. Y después vamos a hacer la detección. Lamentablemente y afortunadamente no vamos a tener muestras positivas, porque bueno, es complicado. Los virus son raros. Entonces, pero vamos a poder amplificar, vamos a poder amplificar controles. Vamos a tener un termociclador, les vamos a explicar cómo funciona el termociclador, en qué se basa, por qué es tan importante. Les puedo adelantar que cuando yo empezaba o me dijeron vas a utilizar un termociclador, yo esperaba encontrarme una de estas computadoras como del Santo y Blue Demon, ¿se acuerdan? Que primera un montón de colores, así yo empecé y cuando encontré era una Bill Cajita que solamente calienta y disminuye la temperatura muy rápido, pero extremadamente rápido. Eso es un termociclador. Hay PCR en tiempo real, hay PCR en punto final. Vamos a explicarles qué es eso y para qué sirven cada una y el por qué. Y después vamos a hacer, bueno, vamos a comer, cosa muy importante. Vamos a ver ahora las técnicas de importancia, por ejemplo, qué es la secuenciación. Todos escuchamos, vamos a determinar el genotipo de VIH. Vamos a ver por qué se le determina el genotipo, que realmente está mal nombrado. Lo que se hace con el genotipo de VIH en particular es determinar solamente la secuencia de mutaciones que tiene en su estructura, lo que va a generar una resistencia a los fármacos. El genotipo no le vamos a decir al paciente, tú tienes VIH1, VIH2, no. Le vamos a dar el mecanismo o las bases mutadas que tienen para que ellos puedan recibir un tratamiento, que es básicamente lo que sí fuera un antibiograma. Pero vamos a ver que, sobre todo en esta sesión, que si yo le dijera antibiograma, está mal nombrado. Entonces va a ser algo muy importante. Y bueno, después vamos a cerrar con la carga viral y vamos a analizar los resultados. Vamos a aprender que las técnicas de biología molecular se comportan totalmente diferente a las que nosotros conocemos en la clínica. Que sí es un control positivo, que es un control negativo, bla, bla, bla. Aquí no, aquí no me importa si hay control positivo o negativo. Bueno, sí me importa, ¿no? Les digo que si ahorita me escuchara a Víctor, ya saben cómo son los de calidad. Entonces, lo que nos importa es el control interno. El control interno es lo que realmente me va a validar en una prueba de biología molecular. Por supuesto, los controles positivo o negativo me van a validar que mi prueba se desempeña de manera correcta. Y cuando un médico me diga, oye, es que tu prueba está mal o tengo duda, yo puedo confiar en que mis controles funcionan, pero también el proceso de mi muestra la voy a evaluar con el control interno. Entonces, toda la parte que ustedes pueden cuestionar es cómo dio el control interno. Y vamos a aprender cómo se interpretan. Y bueno, yo empiezo con una pregunta para ustedes. ¿Los virus están vivos o qué son? Y en este momento todo el mundo se lanza a responderme. O si no, puedo hacerle como en la escuela. Eso me encanta, pero lo disfruto mucho. No, no están vivos. No están vivos. ¿Por qué? Porque no pueden aspirar. No tienen la máquina. Buenísimo. Eso es una muy buena. No pueden hacer fosfolidación oxidativa. Buenísimo. ¿Algo más? Que necesitan de un microorganismo. Una célula o de un organismo para poder... O vivir más que nada. ¿Ok? Yo les puedo llamar microorganismos. Sí, pues sí. Sí. Yo creo que tienen dos etapas. Una en la cual están... Son partículas... No es una en la... Gracias.